Cielo Azul Y su piel como un blanco clavel Oh mi dulce señorita Un jazmín en su talle junca Y su voz cascabel de cristal Es usted la más bella ilusión Oh mi dulce señorita Con sus ojos misteriosos Me robó la cama Sin buscarlo ni pensarlo Se ha metido en mi alma Es usted una rosa de odor Una flor que empezó a florecer Es usted un poema de amor Oh mi dulce señorita Oh mi dulce señorita Es usted una rosa de odor Una flor que empezó a florecer Es usted una rosa de odor Es usted un poema de amor